Un Canto a la Vida Bueno y estamos recibiendo en este momento la gracia de tener la misión aquí en nuestro país La visita de la reliquia de la sangre de nuestro santo fundador directamente llegada de Italia Así que es una reliquia muy importante, muy querida y esperada por todos los devotos de San Luis Oriones Y para esto le vamos a preguntar al Padre Jorge, ¿qué significa una reliquia de un santo padre? Bueno, en primer lugar se venera la sangre de San Luis Oriones Que es una manera de conocer un poco la vida y sentirse identificado Que son los grandes milagros que va haciendo el Señor en las personas Una vez que han partido al encuentro de Dios Es decir, mantener el cuerpo intacto, doner el corazón como está en el cotolengo de Claypool Y ahora la sangre de San Luis Oriones es una manera para sentir lo que el Señor hace con las personas Que realmente se entregan, se consagran totalmente a Dios Queremos tener una mención muy especial a la Madre General de las pequeñas misioneras de la Caridad La hermana María Maveria, todo su consejo general Que han permitido que don Oriones esté hoy, su sangre, en su segunda patria A la cual él consideraba aquí en todos los argentinos Y que dijo, vivo, muerto, regresaré Vivo, muerto, retornaré Y es una manera que don Oriones está también presente con nosotros Y esto sirve para la conversión de muchas personas, la confesión, la redención Y también, por qué no, la sanación del alma Así que la presencia de don Oriones con su corazón, con su sangre Y con todos aquellos que son sus hijos presentes, residentes en los distintos cotolengos Distintos hogares, alumnos, ferigreses Todos aquellos que sentimos de una manera o de otra Reidentificados con este carisma que extraordinariamente recibió por acción del Espíritu Santo Nuestro Padre Fundador Bueno, y como les decía, la reliquia va a ser un itinerario bastante extenso en el país Por suerte, por gracia de Dios, un canto a la vida la pudo ver, abrazar y tocar En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires Y allí conversamos también con la hermana María Jesús Que ella está en el Colegio de Don Oriones del Barrio del Congreso en Buenos Aires Que muy amablemente nos explicó el motivo de esta visita Nos encontramos en la Iglesia Catedral de la Ciudad de Buenos Aires Justamente presenciando lo que es la reliquia de San Luis Oriones Aquí en este lugar Ya hace unos días que se encuentra peregrinando la Argentina Pero bueno, justo nos tocó ahora estar en la Catedral con la hermana María Jesús Que nos va a contar cómo nace esta iniciativa de traer las reliquias de San Luis Oriones a la Argentina Bueno, nosotras el año pasado cumplimos 100 años de fundación Porque Don Oriones nos fundó el 29 de junio de 1915 Y esta reliquia de la sangre fue un obsequio que el Padre General de entonces Don Flavio Peloso hizo a nuestra congregación Pero ¿cuál es el origen de esta sangre? Bueno, cuando Don Oriones volvió a Italia Después de partir de aquí a la Argentina Sabíamos que tenía ya serios problemas de salud Y entonces, bueno, al hacerse atender con los médicos Los médicos le hacían extracciones de sangre Y muchas veces no utilizaban toda la sangre para hacer los exámenes y los análisis clínicos Por lo tanto, hermanas nuestras conservaron la sangre que no se había usado para análisis Las mezclaron con solución líquida Y las conservaron Hasta, bueno, el momento de la canonización Y luego hicieron que los mismos médicos que habían certificado el milagro Que logró la canonización de Don Oriones Certificaron que era sangre auténtica de San Luis Oriones Y bueno, cuando lo certificaron Se distribuyó la sangre en relicarios En distintos relicarios parecidos a este Y, bueno, en el 2013 se trajo uno a Brasil Por ser los 100 años de la presencia de Aronita en Brasil Y después, estos relicarios están peregrinando por distintas partes del mundo Este es el relicario que pertenece a las pequeñas hermanas Misiones de la Caridad Y nuestra madre general Madre María Amabel Espagnolo Tuvo la delicadeza de traerla en el mes de febrero Y cuando ella estuvo acá Para las primeras profesiones Y votos perpetuos de las hermanas Y después Ahora se las llevó Se las llevó a Italia Y las volvió a traer Hace poco Entonces va a permanecer este tiempo Recorriendo nuestras comunidades Y también todas aquellas parroquias Diócesis Que nos las solicitan Y que nos las soliciten Así que, bueno, estos días permanece en la Catedral Justamente hasta mañana Que es el Día del Papa Va a estar aquí Hermana, la verdad que estamos muy fascinados con esto Porque es realmente sentir la presencia del Santo Y qué más para todos los que necesitan pedir salud Porque está muy vinculado con la salud Sí A nosotros que nos toca acompañarlo Acompañar la reliquia en el día de hoy Hemos visto pasar tantísima gente También emocionarse, llorar Traer las fotos de sus familiares De sus conocidos amigos enfermos Y apoyarla sobre la reliquia Para pedir la gracia de la salud Ya sea física o espiritual Así que una experiencia, la verdad, maravillosa De cómo San Luis Orione Sigue actuando aún hoy Porque por medio de esta manifestación De la reliquia de su sangre Él demuestra que sigue estando presente Y sigue estando más vivo que nunca Exactamente, hermana Un regalo para todos los que estamos en la congregación Y para quienes no también Que empiecen a observar este santo El apóstol de la caridad Más aún en el año de la misericordia La verdad que sí Porque don Orione Nosotros lo sabemos Fue un padre de misericordia ¿No es cierto? Así que sí La verdad que Nos vino Justo acá Para nuestro país También que está transitando Una etapa difícil ¿No es cierto? Que esta presencia de don Orione Nos ayude también Muchas de las personas Que se acercaban También le rezaron Por nuestra patria Porque él mismo Ya había rezado Por nuestra patria Y bueno Muchos le pidieron Por la paz En nuestro país ¿No es cierto? Por la conciliación Por la fraternidad Exacto Hermana María Jesús ¿Usted dónde está en estos momentos Desempeñando sus funciones? Yo actualmente estoy En el Instituto Don Orione De La De Congreso Estamos cerca del Congreso De acá de la capital Y Es una escuela Que tiene nivel inicial Y nivel primario Ayer estuvieron Del Cotolengo de San Miguel Acompaniendo a la reliquia Hoy nos toca a nosotros Y mañana creo que Vienen de la Casa Provincial Para acompañarla Que es el último día Que está Acá en esta Catedral De Buenos Aires Y la idea es Acompañar Y rezar Y no dejar la reliquia sola ¿No? Un poco dar información A la gente también Exacto En todas aquellas comunidades Que visite Ya sean nuestras comunidades O otras parroquias Siempre va a haber Alguna religiosa Algún grupo de Don Orione Acompañando Y explicando Cuál es el significado De esta presencia En medio nuestro Hermana Finalmente Queremos pedirle Que nos diga Para los que se acercan Pidiendo con fe Para sí mismo Para los familiares ¿Cuál sería La mejor manera De pedirle A la reliquia del santo Para intermediación? ¿Cuál sería La mejor manera? Y bueno Yo pienso Que Utilizando las palabras Que a nosotros Nos salgan ¿No es cierto? Hablándole Desde el corazón Que es el idioma Que Don Orione Va a entender Y él Convertido En intercesor Ante Jesús Creo que nos va a alcanzar Todas aquellas gracias Que estemos necesitando Muchas gracias Hermana María Jesús Y bueno Para todos ustedes Aquí le dejamos Las imágenes De las reliquias De San Luis Orione En el marco de la presencia De la sangre De San Luis Orione Traído por las hermanas Que el Señor Se ha seguido De instrumento Estamos Muy felices Porque las acompañamos A la Madre Provincial También Que tiene sede En la floresta En Capital Federal Y a todas las pequeñas Y a todas las pequeñas Misioneras de la Caridad Junto también Con las hermanas No evidentes Las hermanas Sacramentinas Fundadas también Por San Luis Orione Para que nos vayan Sosteniendo En este camino A todos Religiosas Y religiosos Y a los fieles En el camino De la vida De la acción Entonces queremos De una manera Estar cercanas A cada una de ellas Y tenemos el testimonio De la hermana Tamara Que está en el cotolengo De San Miguel Y es interesante Escuchar Por qué ella eligió La obra Don Orione Has elegido Como camino A seguir San Luis Orione La congregación Orionita Y sin haberla Conocido de chica Porque Quienes aquí venimos En la mayoría Hemos profesado Su devoción Desde chiquitos Así que Doble valor aún ¿Qué fue lo que Te llevó a abrazar El camino Orionita? Bueno yo Lo que conocí En primer lugar De la obra Fue el hogar De Herli Es un hogar Que tienen Los sacerdotes Es de menores Que están En situación De riesgo Problemas Familiares Menores judicializados Y a mí me impactó Los hermanos Y los padres La relación Que tenían con los chicos Son adolescentes Con situaciones Muy difíciles Y les hacen Un poco De papá Y de hermano Y a mí Eso me llevó Profundamente Y después Conocí el cotolengo De Avellaneda Que es un cotolengo De chicas Y encontré Lo mismo De las hermanas Con las chicas Del cotolengo Esto de ser Que nos une De ser madres Y padres De los pobres Como quería Don Orione Eso a mí Me impactó Mucho Claro Es precisamente Ese el carisma Orionita Tomar Al que la sociedad No toma No incorpora Exacto Pero además Uno a veces Piensa De esto Como le decía Don Orione Los desechos De la sociedad Tomarlos Como desde un lugar Desde el asistencialismo Como de dar algo Y para nosotros Son nuestros hijos Y eso es por ahí Lo que marca La diferencia Y el espíritu De familia Entre nosotros Y en todas nuestras casas Eso fue lo que te hizo Básicamente Abrazar este camino Sí Esas dos cosas Para mí Fueron muy fuertes Y que las sigo Experimentando De hecho Cuando estábamos ahora En la Eucaristía El padre que hizo este gesto De hacernos pasar Adelante Es un gesto De fraternidad Muy grande A mí me emocionó Mucho eso De cómo vivimos Nosotros La fraternidad Y el espíritu De familia Hermana ¿Cuántos años hace Que ya estás Dentro de la obra? Este es mi quinto año En la congregación Feliz Muy feliz Sí Muy feliz De hecho este año Hice mis primeros votos Así que bueno La verdad que Todavía con muchas cosas En el corazón De ese momento Que para nosotros Los primeros votos Es el momento más fuerte Porque es nuestro momento Del sí Público Hay muchos sí Atrás de ese sí Pero ese sí Grande Y público Es la primera profesión Donde nos damos Todos a Dios Así que bueno La verdad que sí Muy feliz Un testimonio muy lindo El de la hermana Tamara Bueno Y además de desearle Que siga siempre Abrazando este camino De la fe Con fidelidad Hermana Como bueno ¿Qué te pareció Acá el hogarcito? La verdad que muy lindo Nos llevó el padre Un poco a recorrer Y bueno Y tiene este clima De casa De casa de familia No se lo ve Como una institución Es como una casa De cualquier familia Y como viven Los chicos también Y con las señoras Bueno Se nota eso Y con los amigos También que visitan Y la misa Todos juntos Es más De este espíritu Tuve familia Yo no conocía Acá Es la primera vez Que vengo Y bueno Y el señor Me sigue confirmando Esto Que tenemos como Orionitas Y que es tan lindo Para compartir Y seguir adelante Así en este clima Muchas gracias Gracias hermana Y que Dios Siga bendiciendo Tu camino Bueno Muchas gracias A ustedes Que Dios los bendiga Tenemos que ser santos Pero no tales Que nuestra santidad Pertenezca solo Al culto de los fieles O que quede solo En la iglesia Sino que trascienda Y proyecte Sobre la sociedad Tanto esplendor de luz Tanta vida de amor A Dios Y a los hombres Que más que ser santos De la iglesia Seamos santos Del pueblo Y de la salvación social Don Orione Santo Estamos todos invitados A seguir su ejemplo